El nombre de Jesús, Él apunta condiciones para realizar, no acepte ninguna condición, déjame que Dios lo haga, fue Dios que lo sacó de la casa y Dios está trabajando, pero todavía hay orgullo en su vida, todavía quiere poner condiciones, todavía está de pecho herido, y yo los altivos lo ve y le digo, este camino es un camino para los humildes, no te faltará el paño, no sólo el paño y mi nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, siempre habrá comida sobre tu vida, siempre habrá filado, porque comenzó la hora de la protección hará.